Sin duda alguna, ¿cómo valora hasta el momento la marcha del Día del Trabajador? Sí, buen día. Este primero de mayo la Policía Nacional ha montado un dispositivo de seguridad para lo que es esta marcha que están realizando las diferentes organizaciones sindicalistas y esto para brindarle seguridad a los que están participando en la marcha, en el recorrido que están realizando. Tenemos un dispositivo con aproximadamente 100 policías, esto para brindarle seguridad a las personas que participan y de igual manera controlar lo que es el tránsito vehicular. ¿Y tú te acuerdas que no ha habido ninguna novedad en este momento? No, gracias a Dios, todo se está realizando con normalidad, sin ningún problema. Los conductores de los vehículos están colaborando y los participantes de la marcha están realizando su actividad de manera pacífica. ¿Cómo hace para controlar esto de que algunos, bueno, manifestantes que escucho que también le tiran algunos dardos a la policía en contra? ¿Usted está preparado para escuchar esto? No, ellos traen sus consignas a decir, eso a nosotros no nos incomoda, todo el mundo tiene derecho a la libre expresión, entonces por esa parte nosotros no tenemos ningún problema.